Buenas tardes. Esto es una prueba de un programa que acabo de instalar en la computadora que se llama Flashback Express para grabarme a mí, si Dios quiere, dando unas breves reflexiones y explicaciones bíblicas, espirituales, teológicas, según la ocasión y poder grabarla y grabar la pantalla, que en general puede ser nada más la que tengo como foto en mi pantalla, que es una foto muy bella de la ciudad de Roma, donde viví por varios años. Esta foto la tomé con muchas otras desde mi ventana en lo que se viene llamando la Casa del Clero, el mismo centro histórico de Roma, Vía del Escrofa, de la Marrana, el Camino de la Marrana, que es una casa donde vivían cardenales, obispos, muchos sacerdotes, especialmente que trabajaban en la curia del Vaticano. Y una mañana me tocó ver al cardenal Bergoglio, estamos hablando de 2011, primavera, yo no sabía quién era él, me dijeron si era el cardenal de Argentina, quién iba a decirme y a mí, a nosotros, que iba a ser papa un par de años después, y que precisamente a esa casa fue donde famosamente fue a pagar su última cuenta del hotel, le llamaban el hotel, es una casa que se puede quedar cualquiera pagando por día o yo pagaba por mes, esa vez estuve cuatro meses en semestre sabático, era profesor de Sagrada Escritura en el seminario mayor regional del estado de la Florida. Y entonces me tocó esta habitación bonita en el cuarto piso, quedaba hacia el oeste, y se veía hasta el Yanícoro, la colina Yanícoro, donde está la estatua de Garibaldi, si yo ponía el zoom en la cámara, pues podía captar la estatua y después podía dirigir la cámara en otras direcciones y salía, por ejemplo, esta parte de Roma. Al lado está la Universidad de Santa Croce del Opus Dei, si ven también quizá una, como un cartolín de esos iluminados a la parte izquierda de la pantalla, eran cosas que provenían de Piazza Navona, que es una de las plazas más famosas y más divertidas, de Roma, desgraciadamente en estos días del coronavirus, está totalmente desierta, está la gran iglesia de Santa Inés, Inagone, en la lucha de Santa Inés, ese es el estadio de Domiciano, donde había estas guerras en la época romana, batallas navales hechas como parte de un circo casi, y entonces, y después ajusticiaban gente en la plaza y todo eso, la Piazza Navona, y yo estaba al ladito, al ladito de la Piazza Navona para que se den una idea de dónde se vivía. Pues yo creo que ya con esta pequeña prueba podemos terminar, terminar, lo voy a subir a YouTube y después compartirlo de nuevo con mi amiga, la directora Fiorella de Ferrari, y con cualquier otra persona que necesite, que le interese, los programitas que con la ayuda de Dios queremos hacer. Muchas gracias.